¡Ojana! ¡Cucu! ¡Buenos días! Oye, ¿dónde vamos? Al colegio. ¿Y esto? ¿Esta mochila tan chula? ¿Para qué es? Para el cole. ¿Para el cole también, verdad? Míralo. ¡Voy a empezar para venir al estorito! ¿Empezamos el lunes? ¿Con energía? ¿Sí? Venga, campeón. Hoy viene la mamá. ¿Estás contento porque la mamá ya viene a casa? Sí. Yo voy a ir a buscarla y luego ya estará la mamá en casa para cuidarla y darle muchos mimitos. ¿A que sí? Que la vamos a cuidar muy bien. ¿Verdad que sí? Mirad a quién tengo por aquí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Echa polvo. ¿Aumentan los dolores? Sí. Más que ayer. Bueno, tercer día. Me noto mejor, pero me duele más. Es que son normales, justamente lo que te dijo David. Sí, es que la barriga. Todo se hace con la barriga. Claro. Encima hay a veces que le entran ganas de toser y dicen, no puedo, no puedo. Mira. Da una penita. Y levantarse y todo. No, levantarse. El problema lo vamos a tener en casa. Porque la cama es más alta. Aquí esta cama baja hasta abajo. Ya bueno, nos apañaremos. Aquí viene el cirujano. Ay, espero ya. A ver si te quitan los drenajes de abajo. Con un poquito de suerte y no nos lo llevamos para casa porque eso va a ser un coñazo. Sí. Y nada, la bebé tiene muchas ganas de verte, muchas ganas de cuidarte. Sí. Yo quiero estar con ella. Sí. Le vamos a mimar muchísimo, la verdad. Todo va a ir muy bien. Es un dolor pasajero. Esto hay que soportarlo. Total. Ya, ¿cuánto? Paso este mes. Vas a estar como una rosa. Sí. Vas a poder coger a los dos. Ya. Uno en cada brazo. Ya le he dicho. Dile. Va a apuntar hasta boxeo conmigo y todo. No hay un por ahí. No, es que encima yo estoy todo el día con la coña y me voy a tener que... ¿Me entendéis, no? Se acabó el cachondeíto. Se acabó el cachondeíto. Ya me voy a tener que callao. Venga, solo habla ella. No, yo no puedo. Me vas a tener que subtitular. Si no entendéis, cuando esté editando el vídeo lo pondré por aquí abajo. Pues sí. A ver, oye. Ojo. Ay, Dios mío. Qué doloridad esto. Pero bueno, pasará. Eso es seguro. Y esto quedará como que no te acuerdas. Como el día del parto. Que el dolor es muy heavy. Vale, sí, sí. Y de repente... Prefiero para ir dos minutos. Claro, tú piensas que estás cosida... 11 centímetros. Es que no eran 5, han sido 11. Y no tengo ni hambre. No, eso tampoco. No come. Por lo menos ayer pasé un poquito. Ya lo visteis en el anterior vlog. Hoy es caminando un poquito por la mañana. Y luego a la tarde pues... Sí, seguimos aquí que espero que no pasearemos otro ratito. Yo lo voy a ir para casa. Sí. Espero. Que nos vayamos para casita. Hoy me rato de joven. Pero me duele más porque claro. Hombre. Es normal. Pero esto tiene que ser porque... Lo que tenía era... Tenías un destrozo por dentro. Bueno, era una locura. Si te hubieras aguantado unos años más... No, me ha dicho una enfermera... Que por cierto, me están cuidando. Que hubiera sido muy peligroso. Claro. Porque era mucho abierto. Ya se lo dije. Tú imagínate. Yo creo que es mejor operarse ahora con 30. Que no tiene 30 todavía. Esta señorita jovenzuela. Que operarte con 50. Porque con 50... No, yo lo hubiera llegado. No, es que tú hubieras salido. Hubieras tenido que llevar tus urgencias. Te hubieran hecho ahí... Muy fatal. Un picarso ahí dentro... No, no. Mejor que no. Así que... Mira, al final ha sido como siempre, ha costado. Y ha sido una mala decisión. Sí, corto. ¿Qué? ¿Cómo estás? Te ha llegado la comida. ¿Te ves con ganas? Y vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver... ¡Tarán! Mulo de pollo. Y... Un puré de patata. Un poquito de pollo. Y un poquito de patatilla. Un poquito, aunque sea. ¿Sí? Un poquito, un poquito. Venga. Se lo tenemos aquí puestito como a Kai, ¿eh? Y como a él. ¿Lo aguantas tú? ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué pierdo yo! ¿Te cuesta? ¿Te cuesta trabar? Venga, que si te lo comes todo, hay postre. Si no te lo comes todo, no hay postre. Acuérdate, ¿eh? ¡Esto! ¿Qué respuesta? ¡Esto ni lo esco nada! Un chantaje al adulto no... Creo que no funciona, ¿eh? No, no. El puré es que no quiere ni probar. Ah, bueno. Viendo tu operación. Ya podéis ir subiendo, si queréis. ¿Cuál es el campeón? ¿Cuál es el campeón? ¡Cuál es la videora, eh! Es muy bonito el vídeo. Te quiero a ti ya. Espero que recordéis un momento. Tengo el talón muy curioso. Como he visto, ya está en quirófano. Sí. Os preguntaréis qué está haciendo aquí partiéndose el culo. Te lo juro que yo intento no hacerle reír. Pero es que me ha pedido que le haga una coleta. Y le he dicho, si hubiéramos tenido una niña no hubiera habido problema. Pero es que no he hecho una coleta en mi vida. Me dice, no, no, así no. Voy a grabarlo para que lo veáis. Lo malo que soy es hacer una coleta. La verdad, está aquí la tía riéndose en silencio, pero con su la barriga me sabe súper mal. Yo lo siento, pero que no sé hacer una coleta. Hazlo bien, que no me quiero reír. Hazlo bien, que no me quiero reír. Manual de principiantes, por favor, voy a buscarlo en YouTube. Cómo hacer una coleta a tu mujer. Tutorial. Tutorial. Y un bol planche, perfecto. Se planchó el pelo, sí. Lo siento guapísima para la perra de Dios, pero... A ver, por favor, no me matéis, ¿vale? Te lo digo de verdad, no he hecho una coleta en mi santa vida. Le he dado un aspirado. Le he dado un aspirado, perfecto. Me he dejado un pelo, no se me ha quejado. Vamos a poner aquí. Moño, no es coleta. Es que no sé la diferencia entre moño y coleta. Mira, no lo he hecho en mi vida. La coleta deja ser feliz. ¿Ah, sí? Ah, esto es coleta. Vale, vale. O sea, que hay que hacer más. Y que apriete. Esto es un poco Jamie Montoya, ¿no? No, no lo he visto. No, no está guapísima, ¿vale? Estás muy guapa. Nos vamos para casa. Por diablo. Mi vida, escúchame. ¿Estás guapísima? Oye, en serio. Por favor. Va a ser mi primera vez, ¿vale? Mirad qué guapa estás. Pero yo quiero verlo también. Ah, ¿te quieres ver? Mira lo guapa que estás. Gordy, por favor. Mira, mira. Gordy, más arriba, más apretada. Otro doblado más, por favor. Mi vida, en serio. No lo veis. Pero si eres tú sola. Nos podemos ir así y ya está. No. Hazme la bien. Mirad que me voy y la deja que ingresar en una semana, ¿eh? Está fatal, pero no pasa nada. Me he convencido, ¿vale? Oye, no está tan mal. Lo siento. No tiene ni idea. No, no. Vas a tener que aprender estos días. Pues mira, si quieres me dejo el pelo largo. O se lo dejamos a Gael o a Gael y si empezamos a hacer coletas. Familia, ahora sí que sí. Nos vamos para casa. Está muy cansada. Tengo mucha abuelita, pero... Bueno, llegaremos. Sí. Despacito, pero llegaremos. Lo importante es que nos vamos ya para casa. Nos vamos ya. Ya me han dicho que una semana más o menos. Sí, va a ser una semana complicada. Y luego ya empezará ya a estar bastante mejor. Lo peor fue la primera noche, sin duda. Sí. Hoy también es verdad que me duele bastante más. Supongo porque está todo ya más despierto. Oye, mira qué guapa estás, por favor. Ay. Este es el pedazo de look. Sí. No me lo he atado ni nada. Lo malo es que estoy un poco así. Sí, porque la barriga, sin duda, es lo que no me duele. No, la barriga te doy un montón. El pecho no me duele nada, pero la barriga por dentro. Y también... La lipos te duele también. Los moraditos de aquí. Sí, de aquí, del ladito de aquí. Sí. ¿Qué, nos vamos para casa? Sí, ya nos vamos. Sí. Por cierto, Ana, gracias por ducharme. Ha llegado para hacerme las curas el quirúrgán, o sea, David y Ana. Y ella me ha duchado, menos mal, porque ya estaba despeando. Y ahora el pelo, pues... Ahora que tu madre te lo limpie y que te haga la coleta, ¿vale? Sí. Ya veremos a ver. Bueno, no pasa nada. Es lo que hay temporalmente. Voy a estar así, un poco de arena, pero no pasa nada. Ya nos vamos. Pues ya estoy en casa y está entrando por la puerta. Cae. Mami. ¿Qué pasa, mi amor? Mami. Mira. Mami. Uy, que le da vergüenza. Te como entero. Uy. Uy, que te como. ¿Qué no? Uy, que le da vergüenza. ¿Qué pasa? Besitos a la mamá. Besitos a la mamá. Uy, pena que se han enganchado como los koalas. Está enganchado como los koalas. Sí, un besito a la mami. Espera. Ay, que te como. Qué gordita. Pues nada. Dolorito. Bastante. Es que me entra la tos. Ese es el problema. Cuando le entra la tos, ahí sí que empieza a retorcerse de dolor. Pero bueno, ya estás en casito. Tengo un organigrama con todo lo que le toca a cada hora. A las once esto, a las tres esto. Luego por la mañana. Dios mío. Es temporal. Sí. Es temporal y es lo que hay. Sí. No se puede hacer otra cosa. No. Pero es muy importante. A ver, me he arreglado la diástasis. O sea, en realidad, estoy dolorida, pero estoy contenta. Porque cada vez que lo pienso, digo, madre mía. Hay que mirarse muy bien. Porque es que... Bueno, has tenido la mala suerte de tener la diástasis y las hernias. Pero bueno. ¿Ya está? Ya está. Y ahora un par, tres, no sé. Espero que poco tiempo. Y yo. Y nada. Nos vamos a despedir. Ya estamos en casita todos. Los peques están, vamos. Si es que tenemos suerte. No es bonito. Están dormiditos. Y nada, a ver cómo me apaño esta noche. Pero cuando se despierte... Kai seguramente. Se despertará Kai para el baby. Pero bueno, se le suele dar y suele seguir durmiendo. Sí, eso sí. Para que yo como te voy a ir al lavabo... Bueno. Espero que no. Bueno, si tú tienes ganas, me despierto de lo que hay. Bueno, familia. Nos vamos a despedir en el día de hoy. Que ya estamos en casita. No sé cuántas veces lo he dicho. Una más. ¿Quieres que le diga otra vez? No. No, nos vamos a despedir. Bueno, familia. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle al me gusta. Y suscribiros al canal. Para ver los próximos y los anteriores. Chao. Gracias por tanto. Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré Lo lograré Saldré Estar